Este, resulta que los títulos que tenemos que son falsos, son falsos, buenas tardes, buenas tardes. ¿Puedes decir su nombre y motivo de la presentación? Sí, soy Daniela Soltero y somos un grupo de personas de familias afectadas por la venta fraudulenta de terrenos en el municipio de Delice, Chihuahua. ¿Quién les vendió los terrenos y ahorita creo que les entregó los títulos de propiedad? Sí, nuestro título aparece como enajenante el ayuntamiento de Ciudad de Lices. ¿De la administración de? De 2016-2018, que es la misma porque se volvió a reeleger el presidente y el secretario y quedaron igual. ¿Y cuál es la petición que le van a hacer a los legisladores? Pues la petición es que se le haga un exhorto al presidente municipal a que nos repare el daño que se le ha causado a nuestro patrimonio ya que nosotros de buena fe compramos esos terrenos. Esos terrenos están titulados por presidencia, están en el registro público, debidamente inscritos y un día de la noche a la mañana simplemente nos dijeron que nuestros títulos no eran válidos y que el dinero que nosotros pagamos pues se perdió. No se sabe quién se lo quedó. ¿De qué dicen que es propiedad de estos terrenos? Estos terrenos son propiedad privada en algunos casos de una persona y en otros casos son de la misma presidencia municipal. Cabe mencionar también que internamente ya se sancionó a los funcionarios que hicieron este fraude. Entonces nos preguntamos nosotros por qué a nosotros no se nos repara el daño. Si misma presidencia internamente ya dio una sanción en contra de estos funcionarios que hicieron todo este fraude. Entonces, ¿qué es lo que se está tapando? Ellos también son cómplices o por qué tanta bondad hacia estos funcionarios corruptos. ¿Qué funcionarios son los que están implicados en este tema? Es el jefe de Catastro y el jefe de Ingresos. ¿Cómo se llaman? Es el ingeniero Ramón Morales Baca y el licenciado Julio Medina. Ellos son a las personas con las que cuando nosotros vimos publicados estos terrenos, con estas personas nos llevaban y nos decían que estos terrenos efectivamente estaban bien, que ahí se nos iba a dar nuestro título de propiedad. ¿Dónde están los ubicados? Son diferentes partes de la ciudad. Los de nosotros, en el caso de ella y mío, están en los desurbanos. En el caso de algunos compañeros, en San Francisco. Y no tiene dueño. Entonces, lo único que pedimos nada más es eso, que se resultara el tanto que se nos hizo. Porque no es justo que los funcionarios abusen de su poder para, pues, literalmente verle la cara a la gente. Ella es la que todos los tiempos estuvo con esto. A ella no la corrieron. Está implicada también en la zona. Ella fue la que recibió el dinero, pero dice que no pasó a las arcas de la presidencia. Que por eso los títulos no tienen validez, pero fueron registrados en el registro de la propiedad. ¿Cuándo se les notificó? ¿Se les acaba de notificar a ustedes? En enero, pues, va a ser un año. Ya va a ser un año de que se les notificó de que no... Y él dice, ¿el presidente con qué no nos quiere ver para nada? Para nada nos quiere ver. ¿Es verdad que no hemos usado la cara al licenciado? No, no nunca. Entonces, registro público de la propiedad es la última instancia donde llegan estos documentos. ¿Por qué ahí no se declinó todo esto? ¿Por qué no se detectó el fraude ahí? Si se supone que lo revisan, incluso las coordenadas de mi terreno dan aquí en Chihuahua. Ya registro público de la propiedad, pues, no checó nada. Los inscribió así, tal cual los pasaron de presidencia a municipio. El plano catastral de mi terreno da en Albuquerque Nuevo México. Y es un perito que el mismo jefe de Catastro dio de alta. Esta ubicación, la ubicación, está en Albuquerque Nuevo México. Este perito catastral... Está en Albuquerque Nuevo México y registro público no se dio cuenta. Pues, es que el fraude estaba muy bien elaborado porque le digo, el perito este, Catastral, lo dio de alta el jefe de Catastro. Y el perito es arquitecto, con él y la Rosa. Y las condenadas dan en Albuquerque. En mi caso, en este caso van aquí en Chihuahua. En el de allá, dale al albuerque. No, 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 no. No es justo, la verdad, no es justo. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Lolo, ¿lo checaste las coordenadas? Eh, como no se...